...y martes 9. Pedimos disculpas, el día de ayer tuvimos una pequeña, un pequeño problema técnico, pero el día de hoy, precisamente por eso, vamos a abarcar toda la información que competía el día de hoy y el día de ayer. Así que tal vez se hace un poquito más larga la exposición, pero no importa. Con esto, chicos, hemos tenido una semana bastante vaga, así que si nos demoramos un ratito más, no pasa nada. Así que con esto, chicos, les doy la bienvenida. Bienvenida, Alicia, nuevamente. Igual, muchas gracias por tu apoyo. Y creo que podemos dar por iniciada la presentación. Alicia se va a presentar, iniciará la presentación. Y como les decía, vamos a ir tratando de solventar todas las inquietudes en el desarrollo, mas no vamos a dejar para el final, para no perder el hilo y tener las respuestas al momento de la presentación del tema que se está hablando. De igual manera, chicos, como ya es de su conocimiento, por favor, vamos a mantener nuestras cámaras y nuestros micrófonos apagados para evitar cualquier tipo de distracción. Y durante la reunión, yo les estaré enviando el link de registro. Con eso, nuevamente, bienvenidos. Bienvenida, Alicia. Alicia, por favor, te puedes presentar y podremos dar inicio a la capacitación del día. Bueno, buenos días con todos. Buenas tardes, ¿no? ¿Me escuchan claramente? Primero quisiera saber si es que me escuchan claramente. Sí, se te escucha perfecto. Ya, bueno, yo me presento. Mi nombre es Alicia Ortiz. Hola, Titi, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, quisiera saber si puedes avanzar un poco hasta el puente que queda en Codesa, porque pasaré por Codesa. Por favor, Kevin, de tu micrófono, ya igual lo voy a silenciar. Disculpanos, pensé que nos iba a hacer alguna pregunta. Ya, perdón, Alicia, ya la silencié, puedes seguir. Ya, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Ortiz. Yo soy ingeniera de lo industrial de alimentos. Estoy, por el momento, trabajando aquí en el Ministerio de Agricultura en planta central, en el área de fortalecimiento pecuario, que forma parte de la Subsecretaría de Producción Pecuaria. Entonces, les voy a comenzar a explicar lo que es todo el manejo de buenas prácticas de ordeño. Y la importancia que éste abarca para la industria y para los productores, ¿no? Entonces, comencemos. Cualquier, ah, sí, cualquier cosa y cualquier pregunta, para mí creo que es importante que lo hagan en el momento preciso, para así no perder el hilo de lo que les podría responder o cualquier duda poder solventar a tiempo, porque con tanta información tal vez después ya no pueda, tenga que regresar nuevamente a las diapositivas, y preferiblemente ese rato para poder responder sus dudas, ¿ya? Ya, entonces, sí, sí me siguen escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, entonces, yo considero que esta capacitación la vamos a hacer un poquito más interactiva para que todos puedan aprender cómo realizar unas buenas prácticas de ordeño en sus tierras, en su lugar de trabajo, y de esta manera que este curso, más que magistral, sea un poco más de práctica, ¿no? Entonces, bueno, primero, comenzando, ¿por qué son las buenas prácticas de ordeño? Bueno, primero, estos son un conjunto de actividades que garantizan la calidad de la leche y el bienestar animal, evitando la contaminación y pérdida de la calidad del mismo. Bueno, siempre la leche y otros productos alimenticios van a estar influidos por factores intrínsecos y extrínsecos, y esto puede también como que poner en vulnerabilidad la inocuidad del mismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta, establecer unas buenas prácticas de ordeño para poder satisfacer las expectativas del consumidor y sobre todo de la industria, ¿ya? Entonces, sin consumidor, nosotros no tenemos como que una cadena correcta de producción, entonces dependemos completamente del consumidor, ¿ya? A ver, entonces comencemos. Ya, primero, para tener un buen manejo, necesitamos contar con aspectos principales a consumir, que primero es un sitio de ordeño. Les voy a explicar cada uno, ¿no? Ahorita solamente les voy a detallar. Primero es un sitio de ordeño, tener utensilios, un manejo adecuado, preparación del pre-ordeño, la calidad de ordeño, su preparación del post-ordeño, el almacenamiento de la leche, y bueno, otros factores que van a ser importantes, ¿ya? Entonces, la implementación de las buenas prácticas de ordeño implica la ejecución de actividades que cumplen varios requisitos, bueno, que se tienen que cumplir varios requisitos mínimos para obtener una leche apta para el consumo humano, y luego esta pueda ser procesada adecuadamente, y además se puedan elaborar sus productos, que también son vendidos a nivel nacional e internacional, ¿ya? Entonces, dentro del sitio de ordeño, necesitamos tener un sitio limpio y ventilado, que contenga fuente, bueno, que no, bueno, que no contenga fuente, bueno, que sea un ambiente que no tenga fuente de agua, y aparte, sea un ambiente que también se pueda dar a sombra, o sea, que no esté completamente soleado, ¿ya? Tiene que estar separado del acto y es importante la presencia de solo un personal. ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, ustedes tienen mucha más experiencia que yo, los animales se estresan bastante cuando ven, por ejemplo, otros animales, como perros, por ejemplo, o también otras personas. Entonces, de esta manera no se va a poder hacer un orden adecuado, ¿ya? Otro lado sería, otra cosa serían los utensilios. Es importante lavar previamente al ordeño y después del ordeño, ¿por qué razón? Porque ahí se evita mucho la contaminación cruzada, ¿ya? ¿Quién considera que es una contaminación cruzada? Si alguien tal vez desea participar. ¿Quién considera? Sin miedo, no hay problema, se pueden equivocar, aquí estamos para aprender todo, o sea, yo. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí se te escucha, yo también quiero participar, ¿puedo, no es? Claro. A ver, alguien más estaba hablando, pero no lo escuché bien. A ver, continúen. Hola, este, mi nombre es Katy. ¿Cómo estás, Katy? Mucho gusto. Mira, lo que yo entiendo por el proceso de la contaminación cruzada es cuando se utiliza en medio, por ejemplo, el cuchillo, para cortar carne, después, para picar este legumbro. ¿De todo lo que se utiliza? Sí, también el producto mediante el cuchillo que se utilizó para picar la contaminación cruzada. Así no, ven, ven. A ver. Exactamente. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Hoy en la actualidad existe mucha contaminación cruzada. Gracias por tu respuesta, Katy. Bueno, voy a continuar. Existe mucha contaminación cruzada porque, en general, nos olvidamos de lavarnos, tanto manos como los utensilios que estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cortamos, como tú dices, cortamos una carne y esta carne puede tener, digamos, salmonella, ¿ya? Y como nosotros, como eso no se ve, algo microscópico puede pasar del mismo utensillo a otro recipiente. Eso también puede pasar en la leche. Y en la leche es muy delicada, ya que como ustedes conocen, la leche es un medio líquido que contiene bastante cantidad de agua. Y esto permite que haya una producción de bacterias a la N potencia, ¿ya? Entonces, cualquier cambio brusco que puede ser de cualquier microorganismo que no esté dentro de la leche, le va a afectar a la leche en su calidad. Y sobre todo, se ve este momento. Puede cambiar su textura, puede cambiar su color, puede cambiar su sabor. Y no solamente se daña un vaso de leche. Se puede dañar hasta litros de litros. Y eso a la final es una pérdida económica para ustedes, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidar mucho la inocuidad de todo lo que es utensillos para que podamos tener una buena calidad de nuestro producto final, ¿ya? Bueno, ¿alguien más tal vez que quiera acotar alguna pregunta o que quiera, que no esté claro algo de lo que comenté? Ya, bueno, pues ya sigo, ¿no? Ya, perfecto. A ver, siempre es importante lavar nuestros utensilios con una fuente de agua limpia cercana, porque también puede haber una contaminación. Como ustedes, bueno, no sé si ustedes conocen de los biofilms. Los biofilms son grupos de microorganismos que se pegan en las paredes de los recipientes que pueden ser de metal o de... Bueno, en acero inoxidable no pasa mucho, pero de metal sí. Y no siempre nosotros tenemos la disponibilidad económica, se podría decir, de contar con utensilios de acero inoxidable. Entonces, por lo general, trabajamos con plástico, trabajamos con metal. Entonces, por ende, podemos tener esa proliferación de esos grupos de microorganismos que se pueden pegar. Y estos vienen del agua, que no es correctamente limpia. O sea, agua que es sucia, agua que tal vez se encogió del pozo. Entonces, en eso siempre hay que tener mucho cuidado. Ya, ahora, no hay que... Al momento de secar los utensilios, no hay que secarlos con un trap. Hay que secarlos al ambiente. ¿Por qué razón? Como ustedes saben, el sol es algo extraordinario, que nos ayuda para todo y también para la eliminación de microorganismos. Siempre en los trapos o lanas se acumula la suciedad. Entonces, eso puede también provocar una contaminación. ¿Ya? Y también no tenemos que tener utensilios en mal estado. Estos deben ser eliminados completamente. Porque además de provocar tal vez un daño al producto, puede causar un accidente al momento de realizar el ordeño. ¿Ya? Ya. Otra cosa importante, otro punto importante es el manejo de animales. Entonces, estos animales no tienen que estar estresados. Deben estar previamente relajados antes de comenzar el ordeño. Porque como ustedes saben, si es que estos se encuentran estresados, amarrados o maltratados, no van a dar una buena calidad de leche. ¿Ya? Entonces, cuando tienen mayor estrés, hay menos producción de leche. Cuando tenemos menor estrés, tenemos mayor producción de leche. Otra cosa importante es el uso reducido de atados o sujeción brusca, lo que les comentaba. Bueno, a los animales no les gusta mucho el tema de sentirse atrapados. Entonces, sí es importante buscar alguna forma en la que se pueda ordeñar al animal sin sacar, sin quitarle esa tranquilidad y seguridad de que no le va a hacer ningún daño. Bueno, antes de comenzar los implementos para el ordeño, es importante que yo les comente que siempre tenemos que tener los pisos y las paredes de donde se va a colocar la leche después del ordeño en perfectas condiciones. O sea, siempre se tiene que lavar con agua hervida. Bueno, si es que no tienen hervida, por lo menos tiene que ser limpia. Tiene que estar, este sitio donde se va a recolectar la leche, tiene que estar limpia antes y después del ordeño para evitar igual cualquier contaminación cruzada. Tiene que estar libre de residuos de estiércol, libre de tierra, libre de alimentos o basura que se pueda acumular. ¿Ya? Bueno, ahora sí continuamos. Entonces, los implementos para un ordeño. Bueno, esto les voy a preguntar porque esto es independiente de cada uno de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes maneja diferentes implementos para su ordeño. Entonces, quisiera que ustedes me comenten cómo, cuáles son los implementos y qué tipos de implementos ustedes utilizan para un ordeño adecuado. Así es que podemos comenzar a participar. Y Tiki también puede ser parte de este foro, no hay problema. Lo importante es dar ideas. Tiki también puede ser parte de este foro, no hay problema. Buenas tardes. Como un tíncillo, también leí que se usa este, un, ¿cómo se puede decir? Guantes. Para que tenga el cuidado. Así no sé, no sé si vaya a ir, pero se tiene agua para llegar la urea de la vaca. Y para que camine la leche. Ya. Bueno, yo les recomendaría que utilizar guantes no es lo más común y correcto. ¿Por qué razón? Sí, para evitar cualquier infección que se pueda dar a la ubre, puede ser. Pero el problema es que depende de los guantes. Los guantes tienen, por ejemplo, si son los guantes blancos, tienen ese tipo de harina que puede quedarse como que pegada a la ubre de la vaca. Y eso también puede causar un tipo de contaminación física, se podría decir, de residuos en la leche. Es mejor siempre ordeñar con las manos limpias. Así uno tampoco, uno siente la ubre y hace correctamente como que la extracción de la leche, sin dañar o sin causar ningún dolor a la vaca. ¿Alguien más, tal vez? Ya, bueno, entonces continúo. Entonces, bueno, dentro de los implementos para el ordeño es importante la higienización y limpieza de los utensilios, como les mencionaba anteriormente, porque esto garantiza la calidad de leche. Entonces, es importante contar con los utensilios básicos que siempre se utiliza para ordeño, como puede ser un balde donde se recoge la leche que esté previamente limpio. No importa si es que es de plástico, como les digo, no todos tenemos como que esa disponibilidad de tener todos los utensilios. Es recomendable tener bidones, ¿no? De acero inoxidable, pero si es que no se los tiene a la mano, se los podría utilizar estas finas que pueden ver aquí. Estas sogas, que aquí hay un color especial de las sogas que les voy a explicar posteriormente cómo se los puede caracterizar. Y según, cada color va destinado a cada tipo de ordeño, digamos así, o cada, bueno, cada tipo de ordeño. El papel absorbente que ayuda mucho a limpiar lo que es la ubre de la vaca. Hoy en la actualidad se lo utiliza mucho para lo que es la limpieza, porque este absorbe toda la cantidad de agua que puede quedar en la ubre, que puede causar presencia de hongos y dañar todo ese espacio, y el bidón de acero inoxidable que pueden ver a su mano derecha. Como dice abajo, es importante renovar los utensilios dependiendo del material. Entonces, los materiales que más van a durar son los materiales que pueden ser de metal o de acero inoxidable. Por ejemplo, esta tina, se podría decir, o balde, se lo tiene que cambiar cierto tiempo para que no cause ningún tipo de daño. Y, como se comentaba anteriormente, no se debe utilizar los utensilios que se utiliza para ordeñar para otras actividades. Solo tiene que ser exclusivamente para el orden. Entonces, otra cosa importante es tener en cuenta que uno tiene que protegerse para cuidar a sus animales. Entonces, es importante los implementos para el ordenador. Como ustedes pueden ver aquí, hay dos tipos de implementos que se deben utilizar. La una es la ropa y zapatos adecuados. Pueden ser un traje antifluido, como pueden observar a su mano derecha. Y este, el segundo punto puede ser el uso de una mascarilla. Bueno, ahora ya lo utilizamos por el tema de COVID y cofia, que esto es altamente recomendado porque los pelos y cabellos se nos caen y pueden estos quedar en el producto final. Entonces, para evitar cualquier tipo de contaminación, es importante cubrir nuestro cabello con la cofia, ¿no? Como pueden ver acá, esta gorra, si es que no tienen cofia, también se la puede utilizar. Muchos ganaderos lo utilizan. Y eso también podría ser de gran ayuda, pero siempre es importante contar con la cofia de seguridad. Ya, entonces, antes de la preparación del pre-ordeño, es importante primero un arriado de la vaca. ¿A qué me refiero? A que se debe, bueno, se le debe como que comenzar a preparar para estar lista para un ordeño adecuado, proporcionándole un ambiente tranquilo antes de que sea ordeñada. Entonces, hay que estimular la salida de la leche de la ubre antes de comenzar el pre-ordeño. Entonces, como les digo, así de la manera tal vez muy maternal, siempre se las tiene que cuidar a las vaquitas como hijas. Porque así ellas también tienen la confianza de brindarnos una leche de calidad. Entonces, si es que se las trata con cariño y sin golpes, realmente vamos a tener mucha abundancia y producción de leche. Ya, es importante que éstas hayan sido alimentadas, previamente alimentadas y colocadas agua y que hayan tenido un descanso adecuado para comenzar el pre-ordeño. Ya, otra cosa importante es el horario fijo del ordeño. Entonces, el ordeño debe efectuarse una vez al día en horarios fijos. No sé cómo ustedes tal vez hacen este ordeño. Si es que alguien quiere comentarme o participar, cómo realizan el pre-ordeño. Alguien, alguien, sin miedo, hable nomás. Entonces, aquí estamos para aprender todo sin miedo. No hay problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé. Vamos a ver. No se le escucha muy bien. ¿Se puede acercar al micrófono? Bueno, le preparo primero la ordeñada, el tacho balanceado, ya. Tengo el agua con el yodo, le cojo a la vaca, le agarro las patas, le limpo las rubras, con el mismo yodo, y le seco también con la toalla y de ahí le pongo el despunto y le pongo la pesonera. En cada vaca igual le desinfece a las personeras, sin el mismo yodo. La vaca le auta de trabajo. Ya. Y el horario que usted tiene para hacer el ordeño, ¿cuál es? ¿Una vez al día? ¿Es un horario fijo? Sí, solamente una vez al día y a las seis por ahí. Ya, seis de la mañana. Ya, ya, muchas gracias. Está perfecta. Pero una pregunta, ¿usted tal vez le seca las rubras con papel absorbente o con una toalla? Con una toalla nomás. Sí, eso es importante. Es mejor con un papel absorbente porque así se evita contaminación de cualquier tipo de microorganismo que también puede proliferar y crear más tichis en la ubre de la vaca. Porque las toallas siempre acumulan suciedad y hongos. Entonces es preferible con una toalla absorbente que luego va a ser desechada. Ya, listo. Ya, ¿alguien más? O continúo, ya. Pues continúo. Entonces, la preparación del ordeño, bueno, es importante. Como ustedes ven aquí, un paso súper importante es el lavado de manos, que es indispensable. El uso de agua y jabón y se debe lavar las manos y hasta los codos, si es posible, para evitar cualquier contaminación cruzada. Que nosotros también le podemos transmitir a las vacas, ¿no? Entonces, para ordeñar tenemos que contar con personal sano, que no tenga ninguna enfermedad, un aseo adecuado del mismo. Los cabellos tienen que estar sujetos, las uñas tienen que estar limpias y bien cortadas, ¿no? O sea, no puede quedar entre las uñas, por ejemplo, alguna suciedad de tierra que siempre se nos mete. Siempre tienen que estar limpias y listas para que no pase nada al momento de ordeñar. No se puede ordeñar con anillos, ni pulseras, ni aretes, porque todo esto puede ser causa de un objeto que puede caer al momento de colocar la leche en el bidón, digamos así. Después de encontrar ese material es súper difícil y puede irse ya a la industria y ahí vienen los reclamos. Entonces, es preferible evitar cualquier joya para que este no caiga en el perro final. Ya. Entonces, como les comentaba, para los bobinos no hay que castigarlos, hay que evitar la presencia de otras especies, como pueden ser perros, como pueden ver en la figura de ahí. No hay que latillarlos tampoco y hay que sujetarlos de una manera leve, que no sufran un maltrato, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, las actividades que van a realizar para comenzar el preordeño va a ser preparar los instrumentos que anteriormente les comentaba. Preparar el puesto de ordeño tiene que estar libre y expuesto de cualquier contaminación. El ingreso de animales tiene que ser de forma ordenada, tiene que haber una inmovilización parcial, una limpieza y despunte de los pezones, que es sumamente importante. Y por aquí quiero preguntar, y si es que alguien conoce, ¿qué significa el despunte de los pezones tal vez? ¿Nos podría ayudar alguien con esa respuesta? Antes de sacar la leche al balde. Sí, perfecto. Siempre queda un líquido que no es leche, o sea, siempre viene con agua, tal vez está anteriormente, antes de la leche, ¿no? Entonces, esto puede, siempre es mejor evitar cualquier cosa y no arriesgarnos. Entonces, en un balde pequeño o en un recipiente que ustedes tengan que esté previamente bien, pero es importante realizar el despunte de los pezones. Y posteriormente, el sellado y secado. Entonces, como pueden ver aquí, la limpieza de los pezones, primero hay que realizar el agua para el lavado, que tiene que ser potable. Esto es importante. No sé si ustedes utilizan agua potable para hacer este procedimiento. Bueno, entonces, sí, eso significa que sí ya. Exclusivamente tienen que trabajar sobre los pezones, tienen que revisar el despunte. El pre-sellado tiene que tener un tiempo determinado de 20 a 30 segundos, no más. Posteriormente, tienen que secar pezones individualmente con el papel absorbente en este caso y empezar el orden. ¿Ya? Entonces, déjenme un segundito. Ya, entonces, ¿ustedes cómo realizan el despunte de los pezones? Quiero saber de qué forma, cómo toman la ubre para poder realizar el despunte de los pezones. Si alguien me puede ayudar con esa respuesta. ¿Alguien? ¿Alguien que más o menos sepa? O sea, no saben, no hay problema. Aquí estamos para resolver las dudas. Bueno, entonces, bueno, posteriormente ya. Entonces, comenzamos el orden. ¿Ya? Entonces, la calidad del orden tiene un tiempo de 5 a 8 minutos. No debe ser más de ese tiempo. La extracción. Hay que evitar la extracción total para no lastimar la ubre. Y este es el método que tal vez yo les comentaba, si ustedes sabían cómo realizar. Tienen que realizar con movimientos suaves y continuos. Porque la ubre es un espacio delicado. Entonces, cualquier agresión puede causar alguna herida. A veces son heridas que no se ven y pueden causar posteriormente un problema al momento de otro próximo orden. Entonces, como pueden ver, el orden lo tenemos que sujetar de manera suave y siempre sobre el balde. Como pueden ver en el lado derecho, nunca se debe examinar la leche en la mano. Y muchas personas lo hacen aquí por costumbre, ¿no? Porque así se ha venido trabajando. Pero es importante verificar la leche en algún recipiente. Porque, por ejemplo, esta vaca no sabemos si puede estar enferma. Digamos así, ya está enferma. Y no hicimos un control adecuado de qué vacas estaban enfermas y qué vacas estaban libres de cualquier microorganismo o cualquier enfermedad. Y eso también puede ser un peligro para nosotros, ¿ya? Entonces, como les comentaba, todos estos puntos es lo que se debe evitar, ¿ya? Tener una vestimenta sucia, como pueden ver aquí. Por ejemplo, yo quiero que ustedes me digan cuáles son los puntos que ustedes pueden observar, aparte de los que están ahí mencionados, que no se debe realizar. Las manos sucias, los anillos. ¿Qué más? El balde ya está en cambio. Sí, podría ser. Hay algo más. La postura al momento de sacar la leche, la postura en la que está. Exacto, eso sí. Eso es lo que yo quería que ustedes me digan. Exacto, la postura no es. ¿Cómo es la correcta postura para ordenar? Creo que debería ser las rodillas, las dos rodillas al piso. Sí, también podría sentarse. Exactamente. La bacha tiene que ver la tranquilidad del que le está ordenando para que ella también sentirse en tranquilidad. Aunque sea algo un poco trivial lo que les estoy comentando, siempre es importante darle seguridad al animal para que ella nos dé una buena calidad de leche, ¿ya? Y otra cosa es importante, el uniforme con el que está trabajando no es el adecuado. Tiene que ser un uniforme que primero sea anti-fluido y además está sucio. Entonces eso también podría provocar, y está cerca del producto de leche, entonces también podría provocar una contaminación al momento de colocar la leche ya en el despacho, ¿no? Bueno, ya, entonces seguimos. Perdón, a ver, no ordeñar constantemente animales sanos con animales enfermos, ¿ya? Eso es importante, siempre tenemos que separar a los animales que estén sanos de los animales enfermos. ¿Por qué razón? Porque al momento de ordeñar podemos transmitir en nuestras manos el microorganismo a otra baja que esté sana. Y así causarle, por ejemplo, una mastitis, ¿ya? Entonces, cuando los animales están enfermos, se los ven, se los puede notar. Es preferible separarlos, hacerles un diagnóstico antes de comenzar el orden, ¿ya? Y entonces, como aquí se menciona, podemos encontrar una mastitis clínica que puede ser producto de un animal que esté enfermo. Y como ustedes saben, la mastitis se pasa de animal en animal, ¿ya? Entonces, también es importante no ordeñar conjuntamente a los animales sanos con animales que estén en tratamiento con antibióticos. Porque posteriormente esta leche se puede mezclar. Cuando nosotros hacemos el ordeño, toda esta leche se junta y se guarda. Y a veces no sabemos qué leche es de qué animal. Entonces, podemos mezclarla y ahí ya no sabemos cuál era la leche de un animal enfermo y cuál era la leche de un animal sano. ¿Ya? Y durante la producción de calostro. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me puede comentar qué es el calostro? La leche cuando... ¿Aló? La primera leche al momento de que pare, los primeros días. Sí, exacto. Y más... ¿Y de qué colores? ¿De qué textura y de qué colores ese calor? Más de que es un poco espesita y es bien amarilla. Entonces, siempre que ustedes vean esa tonalidad, ustedes ya saben que es un calor. Y que esto no tiene que estar conjuntamente con los animales sanos que vamos a producir. Ya, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Me puede explicar entre la clínica y la subclínica? Y hay otra más, pero creo que no sé. ¿Aló? ¿Sí me puede explicar de la clínica y la subclínica? Y creo que hay otra más que no recuerdo. Ya, hay varias. A ver, la mastitis clínica es la principal. La subclínica es la secundaria, pero está dentro de la misma, ¿ya? Entonces, la mastitis clínica es la que ya es moderada, ¿ya? Entonces, esta ya está infecciosa. Es decir, que la glándula mamaria comienza a tener una pus extremadamente grande, ¿ya? Entonces, este ya necesita completamente tratamiento. Cuando ustedes vean la ubre que ya está bastante inflada, por ejemplo, digamoslo así. Déjenme buscar una foto. A ver. ¿Sale grumos? Sí, ya sale como que una leche pastosa. No sé si se han visto. Ya comienza a salir como puré, ¿ya? Entonces, ahí esto es algo ya extremadamente, que ya se tiene que tratar con el veterinario, ¿no? Entonces, y una mastitis clínica es algo un poquito más leve, pero ya comienza a haber apariciones de cambios de textura en la ubre. Ya, ¿alguna otra pregunta? Quería buscarles una foto para que ustedes vean la diferencia. Yo quiero saber cuántos días demora el calostro y a los cuántos días de esa leche ya se le puede consumirla normalmente. A ver. Ya, eso ya le respondo. Deben un segundo. Oye, no. Bueno, a ver. Ahí sí, realmente no le tendría una respuesta clara, porque ahí depende mucho de la vaca. Bueno, si es que la vaca está, por ejemplo, enferma, sí va a demorar un poquito más que una vaca sana. Por lo general puede ser de dos o tres días. Y básicamente también podría ser un promedio más o menos, o sea, siempre es importante ir viendo cómo va comportándose la mamá. Pero el calostro puede estar presente. Pero el calostro puede hasta unos cinco días permanecer, estar presente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. ¿Pregunta? Claro, buenas tardes, cuente. Por ejemplo, yo hago dos ordeños hasta mañana, seis de la mañana y cuatro de la tarde. ¿Está bien con el horario o me puede ayudar en esa parte? Sí, o sea, yo ordeñaba las vacas a las tres de la mañana. No digo que ustedes lo hagan, pero la mejor calidad de leche es a esa hora. De ahí es importante, como yo les comentaba anteriormente, o sea, si ustedes hacen todos los días a las seis de la mañana y a las cuatro de la tarde, está perfecto. Ahí se cumple. Pero no tiene que cambiar. Es decir, si es que un día hace a las seis y otro día hace a las diez y otro, eso va a confundir al animal. Entonces va a tener menor calidad y cantidad de leche al momento de la ordeña. Ya, gracias. Entonces puede ser, está bien ese horario. Sí, sí está bien. ¿Usted a las seis de la mañana tiene una cantidad de leche como que considerable? Sí, sino que cuando saco, por ejemplo, más breve, como que sabe haber más producción. Por ejemplo, si saco cinco de la mañana a las seis y media o así, como que sabe haber más producción. Sí, por ejemplo, tal vez va a tener un horario, tal vez específico. Sí, o sea, yo le recomiendo el horario de las tres de la mañana. O sea, yo, o cuatro y media es realmente. ¿Y por la tarde? Por la tarde no es, yo personalmente no he hecho un ordeño por la tarde, solo lo he hecho en la madrugada y ha sido bastante, bastante, bastante cantidad de leche que hemos ordeñado a esa hora. Cuatro y media. Ya, porque si es que nosotros por aquí estamos acostumbrados a hacer ordeño de la tarde y mañana, así no vuelve a saber tener problema. Y tengo otro problema también, no sé, ¿por qué será de una teta o una vaca? Se perdió casi totalmente, ya no, ya no da luz y por esa teta. ¿Y cuál será el problema? O sea, puede tener algún tipo de enfermedad, porque no es normal que no, que no tenga salida de leche. Entonces es importante que ahí lo pueda ver el veterinario para que le identifique cuál sería el problema que está causando que no pueda, no puede, ¿solo de una ugra me dice? ¿De una teta? Sí, sí, solo de una teta. De repente, no es normal. Ya, ya, en sí habrá alguna cura, tal vez. Claro, claro, claro que sí. Se puede, si es que ya, como le comentaba antes, la mastitis clínica que ya es lo más grave, se puede tratar con anterior. Pero ahí sí es importante que un veterinario, un doctor veterinario le oriente y le pueda como que determinar exactamente qué es lo que está pasando con esa ugra, porque puede ser cualquier, cualquier indicio, puede ser una inflamación de la ugra, puede ser que la vaca esté estresada también, puede ser que tenga mastitis, pero bueno, la mastitis ya comienza a todas las uvres, pero puede iniciar en una sola teta. Entonces puede presentarse de cualquier forma y puede tener otro tipo de enfermedad que no, que no se conoce. Entonces es importante que le vea un veterinario. Muy amable, gracias. Ya, de nada, ¿alguien más? Entonces continúo, ¿ya? Ya. Bueno, entonces como les comentaba, para todo lo que es tema de amarrar a sus vaquitas, es importante la identificación. Bueno, y la identificación también de los animales. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un animal que está en el periodo de calosto, se debe utilizar, en este caso yo les coloqué estos colores creyendo que es lo mejor, ¿no? Ustedes pueden identificar de los colores que ustedes consideren, pero es importante como que llevar siempre una señalética. Entonces se debe, por ejemplo, utilizar para el calostro un color amarillo, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque al momento de mover a sus vaquitas, ustedes ya no van a saber. Ustedes, claro, conocen a sus vacas, pero ustedes no van a saber. A veces se mezclan entre ellas y se pierde el hilo de, por ejemplo, cuál está en el periodo de calostro. Entonces, lo que se les hace es, se les amarra con una cinta, en este caso es una cinta amarilla, que puede ser, para identificar calostro. Para identificar una vaca que esté con tratamiento de antibióticos por algún tema de alguna enfermedad, pueden utilizar una cinta roja. Para una identificación de vacas secas, pueden utilizar una cinta celeste. Y para identificación de vacas que estén en celo o que estén listas para infeminación, pueden utilizar una cinta negra. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? En esta parte sí se puede reconocer hasta en los aretes, porque tienen el nombre y también tienen el número. Sí, 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 también se hace así, pero estos aretes también pueden desprenderse. Entonces, sí es importante, o pueden estar manchados, o pueden estar sucios. Ustedes saben que, perdón. Sí, se cae, sí se cae. Claro, por eso nosotros les recomendamos que para que puedan identificar a sus animales, en qué periodo están, coloquen una cinta de identificación, en este caso que les estoy comentando. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta tal vez? No, ya, entonces continúa, ya. Entonces, para la preparación del post ordeño, bueno, comienza con el sellado. ¿Alguien me puede decir con qué se sellan las ubras de la vaca? Yo les sé sellar con yodo de yadine, un tarro grande. Ya, sí, 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 es justo con yodo, con yodo se puede ser, con yodo se sella, de hecho. Entonces, ya, el segundo es liberar al bovino. Hay que tomar registros, es importante los registros de producción, ya que brindan informe. Para el control de los cales. Y también, eh, ustedes podrían llevar una, se podría decir, trazabilidad de su ganado, ya. Y esto es importante porque les puede ofrecer varios beneficios al momento de vender su leche, ya. Porque si es que ustedes saben de qué animal es y pasa cualquier inconveniente o, por ejemplo, es una leche de muy buena calidad y cumple todos los parámetros de calidad, ustedes ya pueden comentarle al, al, a su, al, bueno, al que les está comprando la leche, la trazabilidad de este animal. Entonces, sí es importante que registren siempre de dónde, de qué animal ustedes están obteniendo esa leche, ya. Otra, otro, otro punto importante es el almacenamiento de este producto, que siempre tiene que ser con las debidas precauciones, porque es un producto tan sensible que puede contaminarse con cualquier cosa. O sea, siempre para que no haya cambios al momento de su almacenamiento, es importante tener un, un, un procedimiento, ¿no? Y por último, un acero, al principio y al final, ¿no? Ya. Entonces, en el almacenamiento nosotros, eh, lo que vamos a hacer, bueno, primero, primero, primero vamos a, 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 un resto. Esperen un rato, que ya se me fue la reposición, que les quería mostrar, ya. Ya, bueno, bueno, antes del almacenamiento, bueno, con respecto al traslado, no he olvidado de comentarles que con respecto al traslado de la leche y almacenamiento, se debe mantener la leche en baldes o recipientes que estén debidamente cerrados y estos no tienen que estar colocados al sol, porque ahí se pueden fermentar, entonces ahí cambian todas las características del producto, ¿no? También se puede colocar dentro de una, de una pila con agua fresca, donde van a estar, eh, como que manteniendo su temperatura adecuada, ya. Entonces, que no tienen algún tipo de, de refrigeración, ¿ya? Eh, bueno, si ustedes cuentan con algún tipo de, bueno, si cuentan con energía eléctrica, eh, deben mantener la leche en el refrigerador. Y si no disponen de esto, sí, pónganlo para poder llegar a una temperatura adecuada, deben ponerlo en un lugar donde llegue justo a, a, a estabilizar, ¿ya? Eh, bueno, con el tema del almacenamiento, eh, se utilizan tanques y bidones de un material adecuado, fácil limpieza siempre, es importante, y tiene que ser uso exclusivo. ¿A qué se refiere el uso exclusivo? Que solamente va a ser para el orden. Y antes de colocar, eh, bidones, esta leche tiene que ser filtrada, ¿ya? El lugar donde se va a colocar tiene que estar libre de platos, es decir, libre de ratas, de, de perros, de todos los animales que puedan estar en contacto con este producto que ya está listo para ser despachado, ¿ya? Eh, tiene que tener una estructura fácil de limpiar y alejada de la zona de orden, ¿ya? Para otras instalaciones, que es el tema de insumos veterinarios, estos tienen que estar apartados del producto final. Nunca se mezclan los insumos con los productos alimenticios. Entonces, siempre tienen que estar separados del lugar del orden, ¿ya? Entonces, el aseo de insumos utensilios, como les mencionaba anteriormente, todos estos utensilios tienen que estar identificados también. Tienen que ser productos de, bueno, por ejemplo, los productos de limpieza tienen que estar colocados correctamente. ¿Cuáles son? A veces por, por el tema de que ya conocemos qué productos son, nos olvidamos de etiquetarlos. Y eso es importante porque nos podemos confundir y causar tal vez un daño al momento, por ejemplo, de la limpieza, ¿ya? Tienen que estar correctamente desinfectados. Tenemos que utilizar, por ejemplo, los insumos que sean adecuados y los utensilios que sean adecuados también. Ya. Tienen que estar libres de materia orgánica, libres de químicos y libres de suciedad. Y como les mencionaba anteriormente, tienen que estar, bueno, estos tienen que tener registros. Tenemos que también contar con registros para los procesos de limpieza y desinfección, no solamente para el tema de la leche, sino, por ejemplo, nosotros hacemos una desinfección de los bidones, digamos. Cada cierto tiempo tenemos que registrar cuándo hacemos, a qué hora hacemos, para nosotros tener siempre un proceso adecuado de limpieza. Entonces, así se sigue, ¿no? Es una, es un, bastantes reglas que tenemos que tomar en consideración para que tengamos ordenado nuestro proceso del orden, ¿ya? Entonces, siempre, como pueden cambiar de personal o puede llegar gente nueva, tenemos que tener unas instrucciones escritas de cómo se debe realizar el orden, porque esta persona, por ejemplo, es nueva y no sabe cómo, cómo, cómo se debe, por ejemplo, limpiar los insumos, cómo se debe realizar el orden. Entonces, siempre es importante tener un, una instrucción pegada en su lugar de trabajo donde indique cómo se va a hacer este tipo de procedimiento, ¿ya? Y, por último, se tiene que verificar el operador y la operación. Entonces, me imagino que ustedes tal vez tienen una persona, un coordinador que les va guiando y va verificando que todos los procesos se cumplan, ¿ya? Ya, ahora. Ya, es importante, como mencionaba antes, hay varias enfermedades que pueden, eh, que pueden evitar que tengamos una leche de calidad. Entre estas tenemos la fiebre aptosa, la brucelosis, el triple viral, la bacterina triple, estomatitis, desparas, bueno, y aparte se puede, se puede evitar todo esto con desparasificaciones internas y externas, ¿ya? ¿Por qué razón es importante tomar en, por qué razón es importante tomar en cuenta estas enfermedades? Porque, por ejemplo, siempre cuando se va a vender una leche, lo que ven las industrias siempre es la cantidad de células somáticas que se puede encontrar en la leche. ¿A qué se quiere, a qué se refiere esto? Son, eh, linfocitos blancos que se encuentran en la leche cuando hay una infección. Entonces, se acumulan para evitar que esta infección continúe. Entonces, como se acumulan, eh, comienzan a multiplicar y ahí se puede verificar que esta leche no es de buena calidad. Entonces, siempre hay que, hay que tener en cuenta que, bueno, esto mucho más conoce un veterinario, el tema de estas enfermedades y cómo tratarles. Es importante que ustedes, eh, se orienten a una persona que esté, o sea, que sea veterinario primero y que les pueda hacer tal vez un test de cómo está su animal, en qué estado, en qué estado se encuentra y si es que está libre de cualquiera de estas enfermedades. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya. Bueno, en el manejo de registros, como mencionaba anteriormente, se debe registrar primero el inventario de los animales. Es importante saber cuántos animales ustedes tienen, ¿ya? El ingreso y egreso de estos. Siempre cuando se va a hacer el ordeño se tiene que saber cuántos van a ingresar, cuántos salen, cuántos se han ordeñado, cuántos faltan por ordeñar, cuáles son las vacas que están enfermas, cuáles son las vacas que están sanas, cuáles son las vacas que están en proceso de calostro y cuáles son las vacas que están en proceso de inceminación. Siempre es importante, ¿ya? Bueno, los controles reproductivos, que eso sí también. Esto, bueno, esto mucho más, les recomiendo que seguíen con un veterinario. Yo conozco, pero les podría dar una respuesta errónea porque ya esto básicamente siempre lo tratan más los veterinarios, ¿ya? Entonces, siempre es importante tener controles reproductivos de los animales, el manejo sanitario, la desinfección y limpieza, los suplementos alimenticios y el uso de plaguicidas y fumigaciones en su lugar de trabajo. Entonces, la calidad de leche se evalúa de la siguiente forma. Primero, higiénica, van a contar con bacterias por litro de leche, ahí van a evaluar las bacterias que están presentes por litro de leche, las bacterias que fuentes, bueno, varias fuentes que puede llegar hasta 200.000 unidades formadoras de colonia. Es, como les mencionaba anteriormente, es la, es, o sea, en una unidad formadora de colonia hay varios grupos de microorganismos, no solo un microorganismo. Entonces, cuando la calidad de la leche se evalúa de esa forma, al momento de comprar, ¿ya? Y la bonificación o penalización dependerá de la calidad de leche. Entonces, por ejemplo, si ustedes no pasan los 25.000 células somáticas, digámoslo así, su leche es, está adecuada para, para la venta y hasta les pueden dar una bonificación en el precio, digámoslo así. El litro cuesta 42 centavos, ¿ya? Entonces, es que su leche, además de que está con menos cantidad de ambos, con menos cantidad de bacterias y no tiene una creciente de células somáticas, ustedes ya podrían cobrar un precio de, digamos, 58 centavos, ¿ya? Les estoy poniendo un... Ya. Ya. Con respecto a la calidad de leche en la parte sanitaria, siempre se verifica la salud de la uber, como les comentaba. Ustedes tienen que cuidar a sus vaquitas, como si fueran sus hijos, tienen que darle un lugar adecuado donde vivir, tienen que darle comida, alimento y un lugar que esté libre de contaminación, ¿no? O sea, no tiene que ser sucio, tienen que tener bastante pasto para que puedan comer. Y por todos, por todos estos parámetros que ustedes visualizan, ustedes reciben una bonificación o una penalización, ¿ya? Entonces, eso, bueno, eso siempre cuando se hace el tema del, del convenio, ahí se ve, ¿no? Hay una tabla que, que, que les van a, les van a mostrar y ahí se puede ver la bonificación y penalización por lo que no sería, por lo que podrían comprar su leche, ¿ya? Y en la inocuidad, la calidad de leche se ve por la composición química y microbiológica, por un proceso de obtención adecuado. ¿A qué se refiere? Que ustedes cumplieron todos los parámetros que yo les comenté anteriormente, por ejemplo, que lavaron correctamente los utensilios, que realizaron correctamente el ordeño, que posteriormente utilizaron todos los insumos para limpieza correctamente, que tienen distribuidos todo, todo lo que es el almacenamiento de su producto de leche y el almacenamiento de sus insumos en cuartos separados, por ejemplo. Y que utilizan, que utilizan los, los insumos correctos como papel absorbente, como la, la identificación de las, de, de los, de los, de las, bueno, de la, de la identificación de cada animal. Y también, por ejemplo, los espacios donde se corran los animales, que no estén en un espacio reducido, que estos tengan un libre espacio donde tengan bastante agua y puedan limitarse correctamente, ¿ya? Y otro, otro punto importante de la inocuidad son los predios libres de brucelosis y tuberculosis. Entonces, ¿alguien me puede comentar qué es la tuberculosis y brucelosis y ustedes tal vez conocen esta enfermedad? La brucelosis es lo que agotan a los ternidos cuando están preñados, si no me equivoco. Sí, 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 la brucelosis, sí, 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 sí puede ser aborto. Este es el aborto de la cría. ¿Y la tuberculosis? Eso, yo creo que es con los pulmones del animal. Sí, y es, y verán, esto sí es importante que ustedes, la tuberculosis ya es una enfermedad como que interna, que tiene que ser tratada directamente con algún antibiótico que es justo para esto, porque esto también puede causar a la salud humana, ¿ya? Si es que ustedes tienen brucelosis o tuberculosis en sus vacas, esto se queda en la leche y al momento de tomar esa leche contaminada, uno también se puede contagiar de estas enfermedades. Por eso es importante erradicar la brucelosis y tuberculosis en los animales. ¿Ya? Y, bueno, yo creo que sí es importante también el tema de brucelosis porque, como se comenta, se da, o sea, como consecuencia es los abortos consecutivos de los terneros. Entonces, pueden perder hasta el animal si es que no, si es que no se le cuida correctamente la lejita. Entonces, ustedes tienen que seguir un, un, como que un proceso completo de cuidado para que al final evitar este tipo de, de, de enfermedades. Y se los cuida de las maneras como yo les he venido consultando. No es nada, de hecho, eh, difícil. Se los tiene que vacunar con brucelosis, por brucelosis y tuberculosis. Eso tienen que consultar los veterinarios. Bueno, el veterinario que esté de cabecera ahí en los establecimientos. Cómo se deben realizar las vacunas y cada cierto tiempo. Cómo se debe, cada cierto tiempo se tiene que colocar para evitar este tipo de enfermedades que también puede ser una causa de problemas para nosotros. Entonces, eh, bueno, bueno, como siguiente les voy a comentar el repaso de las medidas de bioseguridad. Tiene que estar, como les comentaba antes, para poder ordeñar el personal saludable, la ropa de trabajo tiene que estar limpia, un lavado correcto de las manos y no usar joyas de las instalaciones. Una higiene de instalaciones constante, antes y después del ordenador, todos los días. Tenemos que evitar que el lugar esté sucio. Una iluminación adecuada para sus instalaciones. Una desinfección, al menos de una vez por semana. Desinfección significa limpieza, ¿no? Y unos instructivos, que estos pueden ser como registros que ustedes pueden ir acomodando y colocando y realizando para poder crear sus instructivos. Y, bueno, como generales, primero, evitar el ingreso de personas ajenas y contacto interespecie, como les comentaba, no, que no estén los perros, que no estén gatos, que solamente estén los animales que van a ser ordeñados. Los accesos e instalaciones tienen que estar correctamente señalados. El ingreso de nuevos, por ejemplo, de nuevos animales, tienen que también tener su certificado de vacunación. Cada vaquita tiene que tener como que todos los papeles en regla. Y, si es que, por ejemplo, están enfermos, tienen que cumplir una cuarentena aislados de sus animales sanos, porque todo eso se contagia y puede dar algún indicio de alguna enfermedad grave que puede ser transmitida a sus otros animales. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? ¿No? Bueno, entonces, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias por su atención y por su participación. He tratado de ser lo más explícita posible para que ustedes puedan entenderme. Y, realmente, es un manual súper fácil. Tiene que tratar de que su leche sea de calidad. Y estos son los procesos que hacen que su leche sea de calidad. Entonces, mientras tratemos de cumplir al 100%, no van a tener ningún problema. Listo. Muchas gracias. Gracias, Tito. Te doy, te cedo la palabra. Tal vez que quieras decir algo. Maló, ¿aló? Sí, sí. Alguien, chat, chicos. Perdón, no vi el chat. Creo que estaba tratando de... Sí, mucho ruido. El día lunes, eso sí les comenté. Sí, sí hubo lastimosamente mucho ruido. Creo que ahí estábamos probando el micrófono. Pero el día lunes ya vamos a estar en otra sala aislados. Y ya ahí sí ya vamos a poder responder sus preguntas. Igual, si es que ustedes pueden buscar algunas preguntas que deseen, hacerme de las buenas prácticas de ordeño para el día lunes, también les puedo responder y aclarar todas sus dudas, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, chicos. No, si no tienen más consultas, con eso terminaríamos la capacitación del día de hoy. Para el lunes, como hice, ya vamos a tener menos ruido. Y continuaremos con lo que es trazabilidad y documentación. Lunes y martes, igualmente con Alicia, a las 4 de la tarde. Con esto, chicos, muchas gracias. Ya les mando un link de registro. Un segundo. Hay evaluación de fin de semana. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, hay prueba este fin de semana. Ya. No, este fin de semana estoy casi segura que no hay prueba. Déjame, no hay prueba. Déjame, te confirmo. Espérame un segundito. Primero, déjame, les estoy mandando un link de registro. Chicos, cualquier duda que ustedes tengan de las buenas prácticas de ordeño, si quieren tener más información, el día lunes también, como vamos a tener mucho más tiempo, pues yo puedo solventar todas esas dudas. Ya, entonces, como ahí vamos a tener más tiempo, Titi, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a tener ahí? ¿Unas tres horas? No, y que vamos a tener igual que hoy. Ya. Sí, son dos horas, dos horas, o sea, depende cuánto te tomes tú en explicarles y en solventar las dudas que ellos tengan. Claro, es que trazabilidad ya es mucho más fácil. A ver, este fin de semana, tenemos pruebas... No, mentira, de buenas prácticas. Sí, sí tenemos pruebas de este fin de semana, de buenas prácticas de ordeño y manejo de leche, precisamente de lo que se topó hoy día, desde mañana hasta el ocho. Ya, chicos, entonces, pilas con las pruebas y nos estaríamos viendo el día lunes a la misma hora, cuatro de la tarde, con igual a Alicia, para conversar sobre trazabilidad y documentación y lunes y martes, y con esto estaríamos culminando el módulo número tres. Con esto les agradezco, chicos, me despido y hasta el día lunes. Nuevamente, muchas gracias y muchas gracias, Alicia. Un abrazo. Ya. Gracias, chicos. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.